Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no uno, sino dos artículos noticiosos en los cuales les quiero enseñar, por una parte les quiero enseñar esta galería de fotografías en la cual se muestran imágenes de la premiación del posterior triunfo del chileno Francisco Chaleco López y su copiloto Juan Pablo Latrash en esta versión 2021 del Rally Dakar que ya terminó porque como sabemos Chaleco López se coronó por segunda vez campeón de la categoría vehículos ligeros del Rally más famoso y exigente del mundo y bueno, y además, y por otra parte, después de esto les voy a enseñar este artículo noticioso en el cual Ignacio Casale, otro corredor chileno que también participó en el Rally Dakar terminó entre los 10 mejores del Rally Dakar en la categoría camiones como sabemos, terminó entre los 10 mejores en esta categoría de la versión 2021 del Rally más famoso y difícil del mundo y bueno, ahora, pero primero voy a partir enseñándoles esto las primeras imágenes, no, imágenes de lo que fue la premiación de Francisco Chaleco López y su navegante Juan Pablo Latrash luego de ganar por segunda vez el Rally Dakar en la categoría side by side y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver tanto a Chaleco López y a Latrash encima del side by side que manejaron que es precisamente un Can-Am bueno, vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos ver que tanto López como Latrash recibieron sus respectivos trofeos bueno, y acá podemos ver a estos dos aquí podemos ver tanto a Chaleco López como a Latrash celebrando el triunfo bueno, y acá podemos ver que están en el podio y podemos ver que están mostrando precisamente la bandera chilena como ustedes pueden apreciar aquí vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos ver otra imagen más de Chaleco López y Juan Pablo Latrash mostrando, alzando los trofeos y acá podemos ver a Chaleco López y a su navegante teniendo sus manos en el trofeo bueno, y acá podemos ver acá podemos ver una vista más alejada del podio cuando Chaleco López y Latrash están recibiendo su premio bueno, y acá podemos ver acá podemos ver en el podio en la llegada al podio la llegada al podio con el vehículo tanto de Latrash bueno, tanto de Chaleco López como de Latrash ahí podemos ver que se está saludando con uno de los organizadores y acá podemos ver tanto a Chaleco como a Juan Pablo con sus respectivos premios en sus manos y acá podemos ver el abrazo entre Chaleco y su navegante su copiloto y acá podemos ver a Chaleco no alcanzo a apreciar si es Chaleco López o Juan Pablo Latrash mostrando el trofeo y esta es la última aquí podemos ver a Chaleco López enseñando los premios tanto de él como de su navegante precisamente encima del capó de su máquina y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente que es de esta porque como sabemos Ignacio Casales ya cumplió y terminó entre los 10 mejores como yo ya dije del Rally Dakar 2021 y bueno como sabemos el competidor chileno tuvo un exitoso estreno en la categoría en la categoría más pesada o sea, la de camiones y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos en su primera presentación como piloto de camiones el chileno Ignacio Casales cumplió con su objetivo de terminar la versión 2021 del Rally Dakar y lo hizo con una muy con una bastante buena actuación dado que se ubicó entre los 10 mejores de la categoría de la competencia más exigente del mundo bueno como sabemos el competidor nacional que como sabemos es bicampeón en la categoría cuatriciclos en esta en esta dura carrera logró este viernes el octavo puesto de la especial de 200 kilómetros entre las ciudades Jambú y Jeddah con un tiempo de precisamente de 2.43.40 quedando a solamente 11.13 el ganador de la etapa el checo Martín Masic y bueno la general Casale compló o sea no quiero decir completó el recorrido de 53 51 11 resultado que le permitió a él terminar en la novena plaza a 5 horas y media del campeón el ruso de Kamás Dimitri Zotnikov y bueno y además quiero y para finalizar quiero decir que al principio yo dudé de los talentos tanto de Chaleco López como de Ignacio Casale pero veo que son ambos son dos corredores con mucho talento y sin duda son una leyenda nacional una leyenda chilena del automovilismo del automovilismo y de todo el deporte motor tanto nacional como extranjero y bueno y además espero que Perro Casale pueda ser campeón en camiones el próximo año en 2022 y bueno y además y además espero que Chaleco López sea nuevamente campeón por tercera vez el próximo año en su categoría y bueno así que le deseo lo mejor tanto a Chaleco López como a Ignacio Perro Casale y bueno con esto me despido adiós camifuera chao